Bienvenidos nuevamente a tu sección favorita, Historias de Casinos. Hoy traemos para ti la última entrega de las Piedras de la Suerte. Te mostraremos tres piedras que muchas personas piensan sirven como muleto para aumentar su suerte y obtener distintos beneficios energéticos. Así que no te apartes de la pantalla y acompáñame. Para empezar el video del día de hoy hablaremos de la Esmeralda, la piedra más querida entre los brasileños. La Piedra Esmeralda es una de las más codiciadas del mundo desde su historia, que se remonta al antiguo Egipto cuando Cleopatra las exhibía entre sus joyas preferidas. Los romanos, judíos y griegos creían que esta piedra era capaz de ahuyentar las energías de la tristeza la negatividad y el mal de ojo, además de facilitar la conexión con las fuerzas superiores. Se cree que al tener esta piedra cerca de tu cuerpo, cualquier tipo de energía negativa que se te envía será bloqueada y transformada. Con un fuerte poder de transformación de las energías negativas, esta piedra también promovería la calma y la paciencia, atributos muy útiles para los que trabajan con el arte de la enseñanza. Además del uso personal, también puedes tener esta piedra como pieza de decoración. Se piensa que transmutará la energía negativa del medio ambiente y promoverá una energía de paz y calma. Algunos de los beneficios que se atribuyen a esta piedra es el aumento de la sensación de paz, disminución del estrés y la ansiedad, mejoramiento general de la salud, sensaciones de armonía y comprensión con el entorno en el que se vive. Se piensa que protege contra todas las energías negativas, atrae la prosperidad, ayuda a purificar los ambientes y mejorar el campo magnético que fortalece las relaciones personales, incrementa la vitalidad y atrae la buena suerte. Las intensas vibraciones de la esmeralda permitirían equilibrar y purificar el cuerpo y la mente. Además, esta piedra es muy cercana al chácara cardíaco, garganta, corazón, entrecejo, el tercer ojo y el plexo solar. Ahora hablaremos de una piedra que se ha usado desde tiempos inmemoriales como amuletos para la buena suerte. Se trata de la ágata. El nombre ágata proviene del río Achates, actualmente río Dirillo, al sur de Sicilia, en Italia, donde se dice que se encontró la primera de estas piedras. Una de las principales creencias sobre el ágata es que puede dar equilibrio emocional, intelectual y físico actuando sobre los estados de ánimo, transformándolos de negativos a positivos. El ágata proporcionaría equilibrio a todos niveles, y es que se cree que es capaz de absorber la energía de nuestro cuerpo cuando está alterada o elevada para calmarnos, tranquilizarnos y equilibrar nuestro organismo. El ágata haría que nuestras fuerzas tanto positivas como negativas se equilibren para un mayor bienestar. Por eso, estabiliza no solo los chakras, sino también nuestro yin y yang. Al equilibrar nuestro ser, nos ayudaría a elevar nuestra autoconfianza, autoestima y nuestra autoconciencia, ayudando a descubrir qué hay de malo en nosotros y qué está alterando nuestra felicidad, bienestar y orden. A nivel emocional, también el ágata ayudaría a mejorar la concentración, activaría la percepción y los recuerdos, estimulando nuestra mente. También se le ha llamado la piedra de los dones, porque hay quienes aseguran que aumentan nuestras capacidades mágicas, como el don de leer auras, la clarividencia y potencia a nuestra intuición o sexto sentido. Además, está vinculado al elemento que le da nombre, el fuego, y tendría varios beneficios físicos y espirituales, desde la curación hasta la armonización y la protección. La piedra ágata está vinculada a la armonía y sería eficaz para ayudar a mantener la calma. Esta piedra puede ser la mejor para revelar estos problemas que pueden ser incluso inesperados. Después de todo, ayudaría a mantener los pies en el suelo, lo que favorece la búsqueda de soluciones. Es una piedra con un alto poder esotérico y mágico, por lo confuso de sus patrones. Siempre ha sido tomada como una piedra altamente misteriosa y desde los antiguos egipcios ha sido utilizada como piedra de sanación y protección y en algunas culturas se le considera la piedra de la ciencia. Por último, pero no menos importante, hablaremos del jade. Es una de las piedras más usadas a la hora de elaborar amuletos, pues se le atribuyen grandes poderes para proteger la mente y el espíritu. Al tiempo que se crea, atrae el bienestar y ayuda en los padecimientos de salud. Lo primero que tienes que saber es que el jade verde se asocia al cuarto chakra, que es el del corazón. De allí que se relaciona a esta piedra preciosa con la salud emocional. Usar un amuleto de jade nos ayudaría a atraer todo lo bueno a nuestras vidas y desechar lo malo. Por ello, si quieres llamar a la suerte, la prosperidad, la paz y estar saludable, deberías utilizar un amuleto de jade, de acuerdo a estas creencias. Entre las propiedades curativas que se le atribuyen al jade se encuentran combatir el cansancio, la fatiga, la ausencia de energía y el estrés. Aliberaría dolores de espalda y de ciática. Ayudaría a relajar calambres y contracturas. Y así hemos finalizado nuestra serie de las piedras de la suerte. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y que a partir de ahora sepas cuál es la piedra que podría ir con tus necesidades y tu personalidad, de acuerdo a las creencias de quienes les atribuyen propiedades mágicas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Andrea H. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!